¡Hola a todos! Soy Puff y estamos en la parte 37 de los Sims 4. Estamos con Lucía, Joel, Judit y Eva. Eva, como recordaréis, en el último episodio con ellos es la niña de que adoptamos. Entonces, bueno, Judit se acaba de levantar, tiene que comer. A ver, come algo que hay aquí, no hay nada. O sea, esto... ¿Qué hace aquí? La basura. Eh, no me acuerdo... O sea, pues tómate algo rápido, aunque... Bueno, porque... Ah, me estás haciendo deberes ahora. Tómate unos cereales, aunque sea. Eh, no sé si eras tú. Eh, sí, eres tú. Debe ser tú. Eh, la que prepare servir desayuno. Huevos revueltos. Vale, y bueno, una cosa que me he fijado es que... Eh, tiene aquí la satisfacción de Lucía es de 820 y la de él de 875. Entonces, vamos a comprarle a Lucía. He pensado en comprarle... Eh, aquí una cosa. Que es, eh... La, eh... Es la altez instantánea. La bebida light más efectiva del mercado. Vale, esto lo que va a hacer es que se quede más delgada. Eh, como sabéis, se tiene una lucha ahí. Pero bueno, eh... Y tú, vamos a... Te vamos a comprar algo también. Poción de diversión instantánea, ¿no? Eh, a ti te vamos a comprar... Ratón de gimnasio. Eh... Siempre bienvenido. No. Observador. Un momento. Vale. Eh, perdón. Eh, bueno. Es que he tenido que cortar y pues... Ahora vuelvo otra vez. Pero después de un día. Y pues, bueno. Él lo dejamos, lo dejé, mejor dicho. En que tenía que... Vamos a comprar una recompensa a él. Entonces, estaba viendo aquí relacionarse con un hijo. Es que quiero ver... O sea, no sé bien cómo irá. Ser padre de un niño con cinco amigos. Ser amigo de tres de tus hijos. O sea, tiene que tener tres hijos. Y adoptar un niño, si ya lo hemos hecho. Y luego hacer que un hijo se case. Tener cuatro nietos. Tener una buena amistad con cuatro hijos o nietos. Para que cuatro hijos va a tener que tener. Y todo. Bueno, entonces. He pensado llegar a una conclusión. De que esta familia va a ser una familia grande también. Entonces, le vamos a comprar... Una... Eh, la por... La... ¿Dónde está? No estará por aquí. Fértil. En serio. Tres mil. ¿En serio? Bueno, vamos a... O sea, no voy a gastarlo ahora mismo. Eh, vamos a intentar conseguir esto. A ver si llegamos a conseguirte todo esto. Y pues eso. Eh, tú, entonces a ti te hemos comprado esto. Eh, bébete esto. Ya casi se compran los de Eva. Eh, bueno, tómatelo. A ver qué tal. Ahora va a limpiarlo. Y cuando lo limpio, pues ya... Ya hará efecto. Ah, bueno. Si hay cocinado tú. Perfecto. Y... Tanto que has hecho efecto, Dios. Tienes el cuerpo desproporcionado, la verdad, eh. Estás muy delgada. No pensaba que llegaría a tal extremo, pero bueno. A ver cómo te quedan... A ver, de diario dos mismos. Ponte este. Es que es muy delgada, eh. Pero muy, muy, muy delgada. ¿Qué os está diciendo él? Bueno. Eh, por el momento no vais a ser papás más. O sea, ya tenemos a Eva ahí. Tú cocina eso. Eh... Tenemos a Eva. Pues a la adoptada. Y... Pues lo que tienes que hacer... ¿Cómo? ¿Fuego? ¿Qué? ¿En serio? Pero qué, 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 qué has liado. Lucía ha descubierto el incendio. Eh... Pero... A ver, tú. Extinguir, extinguelo. Vaya, encima tú. No tenemos dinero para esto. ¿Pero qué haces? Pero... Es que hay más fuego por aquí. Se va a expandir por toda la casa, oye. Va a acabar expandiéndose. No sé, eh. A ver, venga. Bien. Eh... Lucha anti-incendios. Pues extinguir un incendio. Vale, y esto ahora qué. ¿Mil? O sea, no tan... Pero en serio voy a tener que pagar yo mil por esto. Mil cincuenta. Nos vamos a quedar con siete simoniones. Qué triste. No sé cuánto vale una cosa de estas. No tengo ni idea. Ahora vale menos de mil y... ¿13.000 eso? Wow. En fin. Mil. O sea, vale lo mismo. Dios. Se la voy a... No sé qué hacerle. A esa. La voy a vender por cero. Y pues voy a poner esta aquí. Aunque sea. Y pues vaya. La ha cagado Joel. Madre mía. Bueno, pues nada. Un incendio. No pasa nada tampoco. Bueno, sí. Nos hemos quedado muy pobres. Ya está. Eh, no sé si tengo algo aquí. Si habrá algo. No, no hay. Vale. Eh... Pues entonces tú ahora ven a cocinar. No, servir. Ah, no. No está. Eh... Preparar comida. Bueno, preparar comida. No tengo... O sea, no tengo ni fondos para hacer una tarta. Qué triste. Nachos con salsa. ¿En serio? Solo puedo hacer la tarta individual. Esto, qué... Qué es esto. Sí que estamos mal, ¿no? A ver, me voy a vender algo porque es que estamos fatal. De verdad. Pero qué es esto. Esto es un timo, ¿eh? Eh, si bueno, esto... Cuánto me... Cuánto me... Cuánto me... Tampoco... Es que... Es que nos vaya a sacar de... La... De si quito esta pared. Mira, 72. Pues algo nos han dado. Bueno. Algo más que pueda quitar de aquí. Es que estas matas. 200 estas matas. A la mierda, por decirlo así. Adiós, matas. Vamos a dejar la casa aquí sin nada. Lo siento, pero... Estamos más pobres que... Que vamos. Estamos para tirar... O sea, para... En fin, sí. Eh... Mira, servir al muerto. Ahora sí. Eh... Sandwich... Meo, Sandwich, BLT este. Que nos parece que no tiene peligro. Eh, entonces tú tienes hambre. Ya no sé, pero... ¿Qué quieres que hagamos? Eh, limpiar el suelo ese. Limpia eso. Hacese favor, por favor. Ya que estás aquí. Eh... Y tú, sigue continuando. Es que tiene las caderas... O sea, la cadera un poco rara ella. Tiene el cuerpo raro. De por sí. La verdad. Y la cara y todo. No tiene raro, pero bueno. En fin, la verdad es que... Está demasiado chica. Pero bueno, acabará engordando algo. Normal. Y también que creo que tiene músculo y demás. Entonces, pues... Eso. Bueno, tú cocina eso. Eh, entonces... Eva, uy, Eva... Ok, le da el biberón. Y luego... Mésela. Y hazle gorgoritos. ¿Y tú qué? Eh... Bueno, entonces... Esto está aquí ya. Eh... Vente a servirte una relación de esto. Cuando termines eso. Vente a servirte una relación de eso. Corre, 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 corre. Vale. Y pues... Tú ya has acabado con eso. Esperame un momento. Vale. Eh... Ya estoy aquí otra vez. Y bueno, pues... Tú come eso. Y esto... Lo podemos atirar ahora mismo. Y esto... Son de ella. Pero es que los dejo ahí. En serio, no sé. Eh... Esto ya... Ya es que... Me... No sé, me da una sensación jugar con estos que no tienen un duro. Pero bueno. Eh... Y pero es que los otros tampoco es que tengan mucho. Entonces... Pues eso. Eh... Gastamos bastante dinero en... Pre-piscina. Luego la quitamos. Luego adoptamos. Luego ahora estamos más pobres que... Que nada. Y... Cambiamos las ventanas y ahora seguimos pobres. Y pues aquí estamos. Y no sé bien qué pasará. Aquí. Eh... Bueno, yo creo que... Entonces... Tú ya no estás haciendo nada. Pues no sé qué puedes hacer tú. Es que... Eh... Tú trabajas en cuatro horas. Ah mira, vas a trabajar enseguida. Y tú en dos días y vas a... ¿En qué nivel estás ya? El tres. Ah mira, vas a subir al cuatro. Si te esfuerzas, puedes subir al cuatro. Y eso está muy bien. Entonces tú... Eh... Vamos a albater. No, no hay más cosas amorosas con ella ahora. Eh... Eva está durmiendo. Y... A ver si viene ella y pues a... Eh... Judith. Y podemos hacerle esto. ¿Vale? Y conseguir esto. Mi objetivo es conseguir esto hoy por lo menos. A ver si podemos. No con ellos, pero bueno. Eh... Usarles tres horas. Tampoco creo que tengan libros. Mira si hay un libro. No, son deberes. Vale. Eh... Pero bueno. A ver si viene. Y tú... A ver si te vas ya. A las cuatro entras. Ya hasta la una no vuelve. Vaya. Es que tienes un horario malo. Pero malo, malo. Vale. Lucía empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora. Y bueno, Judith. Aquí estás. Entonces, vamos a... A ver. Con Judith. Vamos a socializar y demás. Vamos a más opciones. Amistoso. Dar abrazo. Amistoso. Besar en la mejilla. Amistoso. Conocer mejor. Eh... Amistoso. Enseñar lección valiosa. Amistoso. Más opciones. Hacerse foto conjunta. Y bueno. Luego vemos lo que puedo seguir haciendo. Vale. Ya llevamos ocho. Eh... Compartir ideas brillantes. Contar secretos. Contar historias cautivadoras. Eh... Hablar de juegos de lógica. No sé si le gustará. Pero bueno. Eh... Ya llevamos a once. Venga, nos queda poco. Eh... Compartir ideas brillantes. Eh... Entonces armarse por el aire libre. Vale. Eh... Más... Preguntar por estudios. Amistoso. Eh... Pues... 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 Entusiasmo. Se pone el espacio. Ya que es tu profesión y eso. Pues... Venga, nos quedan... Cinco. Ah, ¿tienes hambre otra vez? ¿Pero qué haces? ¿Por qué vas a comer? En serio. Eh... Hacéis unas tonterías ya. Bromear sobre profes. Eh... ¿Tú tienes hambre? Tú sí. Vale. Viva el juego. No sé por qué. Pero es a la hora de grabar otra vez. Ya veré lo que hago. Eh... Vale. Llevamos ya. ¿Cuántos llevamos? Dieciocho. Mira, ya quedan dos. Eh... Preguntar cómo le ha ido el día. Y... Expresar amor. Diecinueve. Y veinte. Oh, los platos sucios se están acumulando. Mirad cómo están. Eh... Y Lucía no da abasto. Tienes opciones. Sobrecargar el lavaplatos o desistir y dejar algunos platos sin lavar. Vamos a sobrecargarlo. Sí, vale. Ah, bueno. Tú... Eh... Eh... Trabajas duro. Porque creo que te faltaba eso solo. Y ya lo hemos hecho eso. Entonces cómete esto. Ahora deja a tu padre. En paz. Eh... Ahora tenemos que leerle a un niño un total de tres horas. Pero es que si no tenemos libros... No podemos leer. Qué triste la vida. Eh... ¿Cuánto vale una estantería? Veis, ya estoy gastando cosas tontas. Eh... Bueno. Vale ciento treinta y cinco. Si pongo uno aquí... Tampoco estaría tan mal. Eh... Abrir. Mirad, hay libros. Uno, vale. Eh... Los juegos de la gula. Eh... El origen de los unicornios. Género infantil. Vale. Leer a niño. Leer a Judith. Venga, vamos. A ver si lo conseguimos. Mirad, si estáis ahí, pues... Perfecto. A ver, es aquí. Siempre me equivoco. ¿Se lo está leyendo? No, no lo está leyendo. Leer. Leer a niño. Ayudid. Vamos. Hazme caso. Por favor. Mirad que bonito. Leer el libro ahí. Ah, por cierto. Esto es tuyo. Y... Es... ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Nos han dicho algo? ¿Nos han dicho nada? Ah, ya casi. A lo mejor. ¿Es su cumpleaños o qué? ¿Qué le pasa a la niña? A ver. ¿Por qué me han traído aquí? Cambiar el pañal sucio. Cambiar el pañal sucio. Y darle el piperón. ¡Dale el piperón! Que a lo mejor es eso. No sé. Eh... Bueno. Entonces. ¿Dónde está el libro? Está aquí. Eh... Sigue. Léele al niño. A niño. Bueno, al niño. Ayudid. Léeselo a Ayudid. Eh... Tenemos que ver si conseguimos ya más horas. Ven aquí. Ven. Y esto no lo he tirado. Ven. Una hora ya. Vale. Yo creo que por el momento... Ah, sí. Ay. Si es que... Vale. Vete a darte la ducha. Si ibas bien. Ibas bien. Eh... Flu, Lucía tiene suerte. Aún estando sobrecargado en los ablatos. Vale. Eh... Vamos a vaciar el muro. Este. Entonces Eva ya está durmiendo. Vale. Ya está bien. Ella. Y tú... ¿Qué haces? ¿Eres música o algo? Diabría inquieta. Inquieta. Bailar durante dos horas. Eh... Bueno. Dirección. Ponte a ver canal de niños. Ver canal... Ah, mira. Pero voy a hacer una cosa. Ya que tenemos esta teleta... Creo que es así. Vale. ¿Qué he hecho? ¿Dónde está la tele? Vale. No sé qué he hecho. No sé cómo volverla... De nuevo. ¿Qué ha pasado? Vale. Eva ha vuelto del servicio de cuidado de niños. ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la gente? Ah, vale. Ha sido algo por la tele, creo. Le he cagado un poco. Bueno. El caso es que... Eh... Pues voy a comprarles una tele. Vale. Y ahora salgo perdiendo yo. Porque es que... Vale. Perfecto. Una tele más grande. Vale. Eh... Vale. Ya tienes sueño. Pues entonces vete a... No sé dónde estaréis. Pero bueno. Vete a dormir. Perdón. ¿Y tú? ¿Qué haces que no estás trabajando? ¿Ya se ha acabado? ¿En serio? Vaya. Bueno, pues... Entonces usa el váter. Eh... Abre esto. Tómate esto. Eh... Y tú... Tú, 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 tú... Bueno, tú... Pues ya veré lo que harás. Y pues... ¿Dónde estáis? Vale. ¿Estáis aquí todos? Lucía, no me acostumbro a verte así. Es que estás anorésica. Estás muy anorésica. Ya veré lo que te hago. Solamente la edité o algo. Pero bueno. Eh... Esto va a ser... Voy a dejar aquí este episodio ya. Eh... Os agradezco porque la habéis visto. Si es que no puedo verla así. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.